¿Qué ejercicios se pueden hacer para que salgan pompis? Ese, mira. ¿Cuál? Escalera. Escalera, tú dime, yo lo hago todos los días. La escalera es uno de los mejores ejercicios para poder desarrollar el músculo del glúteo, porque cada que pisamos el escalón, casi lo destruyo, haces fuerza con la parte de atrás de la pierna, ¿sí? Entonces, si tú tienes escaleras en casa, algo de lo mejor es este ejercicio, porque trabajas aquí. Ahora, si no tienes escaleras en casa, pues con un escalón lo puedes hacer, nada más dando un paso amplio hacia arriba y aquí levantando. Ahí está, estoy trabajando el glúteo. El puro glúteo. Entonces, subir y bajar es escalera. Ese es uno de los mejores ejercicios. Como el step, ¿no? El step es subir, bajar y también las sentadillas. Y las sentadillas son excelentes, las sentadillas bien hechas. Y el concepto que te voy a explicar tiene un poquito que ver con eso, fíjate. Ah, excelente. Y también, nomás para terminar con todo lo que he aprendido contigo, también la caminata para atrás. La caminata para atrás. Cuando lo haces en, de reversa, mami, también eso te ayuda, ¿no? De reversa, mami, te ayuda un poquito, pero fíjate, créeme, te ayuda más la caminata para enfrente. ¿Ah, sí? Sí. Porque cuando caminas para... Yo yo matándome así de que voy a chocar y me voy a caer. No, cuando caminas hacia adelante, pones el talón en el suelo y lo que haces es jalar el suelo. Y cuando jalas el suelo, contrae los músculos de atrás, es el glúteo. Sobre todo si es una caminata rápida. Cuando caminas hacia atrás, empujas el suelo y cuando empujas el suelo, empujas con el cuadriceps, el músculo de enfrente. Entonces, es más cuadriceps lo que haces. Ah, muy bien. Ahí está. Y hay otras preguntas, pero ¿qué te parece si nos terminas de explicar lo del ejercicio progresivo? Vamos a suponer que... te voy a explicar otro concepto de ejercicio que te va a servir también. En este concepto tenemos el parque nuevamente y no tienes que caminar gran cosa, pero vamos a hacer una variante, ¿sí? Vamos a hacer una variante. Supongamos, bueno, perdón, vamos a suponer que el parque está cerca de tu casa, está tu casa, o si no, puede ser la cuadra en donde está tu casa. Y si en tu casa tienes escaleras o tienes la facilidad de poner un step, como decías, hace rato un step, cuando des las vueltas al parque, tomas tu punto de inicio, sales caminando como lo hacíamos hace rato, pero cada que llegues a tu casa, entras a tu casa y subes las escaleras. Subes la escalera a tu casa dos o tres veces, regresas y te vuelves a salir y das otra vez la vuelta. Entonces vas a hacer una combinación de mayor esfuerzo, porque estás haciendo tu caminata y estás combinando con escalones. Entonces, este es un sistema también, es un circuito se llama más bien, porque haces una combinación. Si no tienes escalones en tu casa, puedes pasar por donde está tu casa y ahí tener un escalón o un step o un banquito y hacer el movimiento de step ahí mismo. Sales de ahí y das otra vez la vuelta. ¿Cuánto? Porque una escalera, pues sabemos la referencia, a lo mejor 16 escalones, pero si tenemos el step... Vamos a hablar de unos 20 pasos. 20 pasos. 20 pasos más o menos, te tomarían como unos 30 a 45 segundos hacerlos. Entonces quiere decir que si tienes una flotilla de escaleras de unos 10 o 15 escalones, a lo mejor tienes que subirlo unas dos veces aproximadamente. Son más de 20, pero el tiempo te va a dar como unos 30 segundos aproximadamente. Bien. Así que esa combinación te va a ayudar a desarrollar aeróbico cuando haces ejercicio y también desarrollar la fuerza de las piernas. Es una combinación muy dinámica y está muy padre, se la recomiendo. Muy bien, me parece excelente y que sea más divertido. Ajá, es más divertido. Que únicamente estar caminando y luego te aburres. La señora Laura, gracias también por comunicarse. Dice, tengo 60 años, peso 91 kilos. ¿Puedo hacer esos ejercicios y en qué me beneficiarán? Pues el beneficio inmediato es la condición aeróbica, la combinación del corazón con los pulmones a la hora de estar trabajando. Eso la va a condicionar mucho. Si no tiene problemas de presión sanguínea, sí podría hacer el ejercicio de caminata, ir rebasando marcas y le va a servir mucho. Debería consultar con su médico, obviamente, si tiene algún problema de presión sanguínea sobre todo. Ahí sí hay que tener cuidado. Pero si no tiene esos problemas, si es una persona sana, no veo por qué no puede hacer un ejercicio de caminata. Claro que hay personas que son más rápidos. Ahorita el sistema progresivo que expliqué, hay personas que lo pueden hacer muy rápido, caminando rápido. Pero por ejemplo la señora que trae sobrepeso, 90 kilos creo que dijo. A lo mejor ella no es tan rápida. A lo mejor al parque nada más son dos vueltas, pero de todos modos puede ir mejorando marcas a su capacidad física. Claro que eso es lo más importante. Y aquí llega otra pregunta. ¿Si como proteínas engordo? No. La proteína es la carne, el pollo, los huevos. Si comes proteínas no vas a engordar. Lo que te va a hacer engordar es la cantidad del alimento. Obviamente que si yo como muchas proteínas, por ejemplo como demasiada carne o me como el pollo completo, obviamente voy a subir de peso porque voy a tener calorías de más, pero la proteína en sí no te va a engordar. Es parte de la alimentación. Otra persona, de hecho, pues es necesario para tener una alimentación balanceada. ¿Puedo seguir cualquier dieta para adelgazar? Con cualquier dieta, pero que la haga bien. ¿Con eso adelgazo? Pues hay dietas que no te recomendaría seguir. Hay dietas que no son para todas las personas. Por ejemplo, te puedo mencionar sobre la dieta paleolítica o la de Atkins. Esas son dietas muy enfocadas a consumir proteínas en grandes cantidades. Hay personas a las que no les conviene esa dieta porque la cantidad de proteína le va a hacer daño. Entonces depende de la persona. Así es que no puedes consumir cualquier dieta. Yo te recomiendo que vayas con un nutricionista, un nutriólogo, un asesor nutricional, como en mi caso, y te podemos enfocar a qué dieta es la que vas a usar para ti. Y no estés averiguando por tu cuenta. A ver, de ti, Marina, dos pingües y a ver cuál voy a escoger y cuál me conviene. No es así. Y además lo que hemos dicho, Armando, hay personas, y bueno, me incluyo, a veces dicen, es que yo ya sé lo que me engorda. Entonces, pues no necesito ir con un nutriólogo. Sí, pero a lo mejor es una persona que tiene sobrepeso y cada año dice eso y se le han pasado toda su vida diciendo, yo ya sé lo que me engorda, nomás hay que quitarlo. Si no te ha funcionado, y como decía Einstein, ¿verdad? Si quieres ver resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Entonces ve con un nutriólogo. Sí, tienes que hacerlo. Es muy importante. A veces se presentan con nosotros y se dan cuenta y aprenden más cosas de las que tenían pensadas aprender. Puede ser que ellos digan, ya sé lo que me engorda, pero cuando escuchas a un nutricionista hablar, te hace que caigas en sentido muchas de las cosas que estás haciendo. Y las puedes acomodar y encuentras la lógica de algunas cosas. A mí me pasa muy frecuente. Estoy atendiendo a una persona y entonces cuando le explico cómo funciona su cuerpo y la alimentación y qué es lo que vamos a hacer, entonces ya entendí, ya sé lo que me falla. Entonces me falla esto y eso. Son varias cosas las que te pueden estar fallando. Y no necesariamente es cierto que ya sabes lo que te engorda, porque no es así. Bien, y fíjate que otra persona se comunica. Ella es Marta. Felicita el programa por estar abordando estos temas. Tiene 60 años y ella pesa 47 kilos. Dice, ¿qué ejercicio puedo hacer pero sin bajar de peso? Ahí estamos viendo lo contrario. La otra persona tenía sobrepeso. Ella tal vez está en su peso ideal si es petite, si es bajita. Bueno, ahí lo que necesita Marta, sí es una combinación de ejercicio aeróbico. Cree que un sistema progresivo como el que mencioné y sobre todo este de las escaleras, hecho en un espacio de 15 o 18 minutos, va a hacer que Marta fortalezca mucho su masa muscular. Eso de estar rompiendo marcas hace que te pongas más fuerte y desarrolles más masa muscular. No es una caminata nada más. Y si cuidas la cantidad de calorías que estás comiendo, es muy seguro que o nivelas tu peso o lo levantas. Y aparte de este ejercicio de caminata, sí debería hacer Marta algunos ejercicios de fuerza, como lagartijas, sentadillas, como por ejemplo subir escaleras para el ejercicio que mostramos para el glúteo. Esos ejercicios de fuerza son muy importantes, sobre todo para las personas que rebasamos los 50 años y no queremos estar perdiendo masa muscular y tono muscular con el tiempo. Muy bien. Y aquí otra pregunta. Tengo barriga, no puedo quitarmela. Me da risa porque pues cuántas personas nos podemos incluir o se pueden incluir en esto, ¿no? Sí, así es. Pues es que la persona que tiene barriga es lo mismo que la persona que tiene, que la mujer que tiene celulitis. Son reservas de grasa corporal y están ahí por algún motivo. Fíjate que las personas que hacen mucho... Pero ¿verdad que la celulitis es sexy? No, no es sexy, ay, yo le digo. No se preocupen mujeres. No, no es sexy. Yo creo que sí para algunos hombres. Para algunos no te incluyes. No, para mí es trabajo. Bueno, ¿qué nos decías entonces? Es trabajo, es clientela. Porque sí se puede reducir la celulitis haciendo ejercicio, ¿eh? Sí se puede reducir la celulitis porque son depósitos de grasa. Y cuando tú haces un plan de alimentación correcto y combinas el ejercicio, puedes bajar la cantidad de celulitis. Pero es genético también. Hay mujeres que tienen más celulitis que otras y es ahí donde van y ponen sus reservas. Así como el hombre, que es barrigón, que va y pone las reservas en la panza. Yo soy de ese tipo. ¿Qué? ¿Tú no tienes panza, Armando? Pero si yo me descuido, yo me pongo panza. Ay, no, pues cualquiera, si nos descuidamos, hacemos panza. No, no. Que nos muestre. No, hay hombres que, fíjate que no son así, hay hombres que ponen la reserva aquí en las panzas. Son caderones. Caderones. Ajá, yo conozco al hombre. Bueno, pues me dicen que ya estamos en tiempo, pero quiero responderle a Mario Matus que se está comunicando. Peso 320 libras, mido 1,88, soy chofer, ¿qué tipo de ejercicio y dieta me recomiendas? Este, Mario. Ese. El que viste aquí de la caminata progresiva. Quítale la casa. El de la caminata progresiva que viste, Mario, ese es para ti. Revisa que no tengas problemas de presión sanguíneo y adelante con eso. Revístate con el médico. Celular en la mano, pon tu tiempo y haz ese. 18 minutos. Y visita a un nutricionista, por favor, ponte en contacto con un nutricionista, hay muchos. Muy bien, gracias Armando por estas indicaciones. Que tengas felices vacaciones. Igualmente. Si quieres salir con la familia, gracias. Y bueno, hacemos una pausa comercial, continuamos, estamos aquí en Vida Plena.